¡El signo del dragón! Tengo una idea, colócate en el centro del circo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Este es el gran y poderoso dragón alado que nos llevará hasta la luna negra? Sí, eso parece. ¡Menuda maravilla! ¿Y ahora qué hacemos? Es adonable, ¿no crees? ¡Ah, sí! Es buenísimo, mimoso, un encanto e inútil. ¡Qué asaré a fuego lento, pequeño! ¡Basta ya, pobre! ¡Basta ya, pobre! ¡Basta ya, pobre! ¿Qué es eso? ¡Basta ya! ¡Basta ya, pobre! ¡Basta ya, pobre! ¡Basta ya! Ella lleva el cristal del viento en su propio cuerpo. ¡Eso es lo que he venido a buscar! ¡Lenari! ¡Cuidado! ¡Tú no me querrás a mí, grandullón! ¡Pero yo sí te quiero a mí! ¡Pero yo sí te quiero a mí! ¡Ah! ¡No es demasiado fácil! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Ah! 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 ¡Lenari! ¡Lenari! ¡Déjale en paz, idiota! ¡Espera! ¡Vuelve! 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 ¡Lenari! ¡No! 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 La torre del trajo. ¿Ha despertado? Sí, ha despertado, majestad. ¡Ajá! Sabía que el dragón alado nos ayudaría. ¿Qué os parece? Los chicos lo han conseguido. ¡Ya voy, René! ¡Ya voy, René! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!